Mientras todo el mundo espera el 18 para comer parrilladas, empanadas y anticuchos, algunos buscan endulzar las fiestas patrias con los típicos dulces de la ligua y el famoso chilenito con su baño de merengue. El chilenito en este tiempo es súper pedido, sobre todo en los colegios, los jardines, porque se lo llevan porque es un dulce de nuestra tierra. Oiga, ¿la gente en el 18 consume un poco más de dulces típicos o siente usted que baja? Sí, no, consume más, sobre todo el chilenito. Las opciones en Iquique no son tan variadas, sin embargo existen varios sitios donde comprar pastelería nacional. Me va bien porque lo primordial de este local son los dulces, después ya como que empecé con los demás, con los alfajores de pica, pero lo que más se vende son los dulces, es más conocido el local. Oye, y de todos los dulces, ¿cuál es el que más te busca? El chilenito. Sin embargo, el público es el que tiene la última palabra. ¿Qué te parecen los dulces chilenos? ¿Te gustan? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es el que más te gusta? ¿Con manjar, con merengue? Con merengue. ¿Y le pides a tu mamá en esta fecha que te compren? Sí. Sí, son ricos, los chilenitos. ¿Cuál es el preferido? El preferido más es el que tiene el chilenito. ¿Sientes que en esta fecha es bueno comer este tipo de dulce o prefieres seguir con lo tradicional de las pastelerías? No, prefiero el producto nacional, de todas maneras, soy chilena. Soy chilena con mucho orgullo y mucha honra. Los precios oscilan entre los 400 y 500 pesos por unidad. Sin embargo, si en estas fiestas se hace un pedido por cantidad, el precio baja, lo que sí debe encargarlo con varios días de anticipación porque la demanda es bastante alta.